Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cual habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vuelta sin la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Donde se extrañan melodías Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para ser tan sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyados En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Todo el día Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Que otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete En busca de cada delirio de grandeza En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de Almodóvar Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Que un dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera Que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganadora Y tu caballo ganadora se te despeña Recuerda que tú Tú rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das, niñita consentida Con tu cheque falso al portaamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede el techo que alcanzara Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás Cuando mires atrás Y como un jarro de agua fría será Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes la última palabra En esto del amor Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con elanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeta Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento Y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú Será siempre ese sueño Que quizás Nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No sé si usted señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con elanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeta Y es que yo quiero ser el que Nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas Ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango De Gardel Mis otavillas Mi media luna De piel Mi blues Mi octava Maravilla El baile de mi salón La cremallera Y los botones Quiero que lleves tu falda Y también tus pantalones Tu astronauta El primer hombre que pise tu luna Grabando una bandera de locura Para pintar tu vida de color De pasión, de sabor, de emoción y ternura Sepa usted que yo ya no tengo cura Sin tu amor Busco una causa perdida Llegar a tu corazón Busco una causa perdida Y mis lágrimas cantan por mí esta canción Porque tú eres la rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Ahí te doy la razón No me quieres mirar Pero miras Un día quieres jugar Y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar Más ni un segundo Más compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro Lo que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Un callejón sin salida Y para muestro un botón En este eclipse de luna Me toco la tierra Y a él le toco el sol Porque tú eres la rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Ahí te doy la razón No me quieres mirar Pero miras Un día quieres jugar Y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar Más ni un segundo Más compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro Que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos No me quieres mirar Pero miras Un día quieres jugar Y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar Más ni un segundo Más compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro Que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios Qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma Cual habría sido el detalle Que seguro Cupido malinterpretó Él daba como cada noche Vueltas en la cama Sonó de pronto una canción Romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton Quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño Fue a buscarlo Los dos estaban caminando En el mismo sentido Y no hablo de la dirección Errante de sus pasos Él la miró Y ella contestó Con un suspiro Y el universo conspiró Para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Dos extrañan melodías Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo Que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyado En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Educadamente Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana queda un patio luces Puede brillar más que una queda a la calle Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de Almodóvar Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Que un día expuso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portaamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede el techo que alcanzara Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás Cuando mires atrás No te quede el techo que alcanzara 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 Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa Que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra en esto del amor Hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta Que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con lenanitos Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeta Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú, será siempre ese sueño que quizás nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta Que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con lenanitos Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeta Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas Mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla El baile de mi salón, la cremallera y los botones Quiero que lleves tu falda y también tus pantalones Tu astronauta, el primer hombre que pise tu luna Llevando una bandera de locura Para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura Sepa usted que yo ya no tengo cura Sin tu amor Busco una causa perdida Y mis lágrimas cantan por mí esta canción Porque tú eres la rosa de espinas que arañan cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo y te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos Un callejón sin salida Y para muestra un botón En este eclipse de luna Me toco la tierra Y a él le toco el sol Porque tú eres la rosa de espinas que arañan cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo y te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos Lo que decidas sea lo que nos merecemos ¡Suscríbete al canal! 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 Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!